la cirugía bariátrica es como tal el control de peso a través de medios quirúrgicos cirugía para la obesidad y para las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus la hipertensión y enfermedades de triglicéridos y grasas en la sangre básicamente hola amigos de wameric aquí estamos otra vez en hermosísimo cancún y que creen han tenido una y otra vez una especialidad más en la lista y ahora tenemos la diatra exactamente mira vamos a conocer un doctor la joya de la lista que tenemos aquí en wameric doctor octavio jiménez cómo está hola muy bien gris cómo estás bien bien gracias gracias por preguntar doctor me puedes comentar un poco más acerca de su formación médica y si está certificado por algún cuerpo aquí en méxico claro yo fui entrenado por el colegio mexicano de cirugía de obesidad y enfermedades metabólicas del cual soy miembro y además soy un cirujano certificado también con cirugía de mínima invasión y la paroscopía avanzada aquí bien doctor algún otro mérito durante su carrera doctor claro he sido profesor titular de anatomía y fisiología de dos cursos en el instituto mexicano del seguro social he presentado algunos trabajos en el colegio mexicano de cirugía de obesidad específicamente en los congresos nacionales muy bien doctor cuáles son los tres procedimientos más comunes que se hace aquí con usted principalmente hacemos la manga gástrica el bypass y el mini bypass gástrico ambos son por técnica laparoscópica y las hacemos aquí en un hospital certificado tanto nacional como internacionalmente también tenemos la banda gástrica y el balón intra gástrico doctor cuáles son las razones principales que alguien va a venir desde estados unidos hasta acá para hacer un procedimiento con usted gris los costos finalmente 60 70 por ciento más económico que en estados unidos tenemos también una gran calidez una facilidad para atender a los pacientes como si fueran de nuestra propia familia y por tercer lugar pues las facilidades que tenemos con los hospitales y el tratamiento médico de primer mundo doctor estamos viendo algunas imágenes aquí en la pantalla donde usted está en el criófono y este hay una ilustración de algo que es eso la banda gástrica es un anillo de silastic el cual podemos pintar y desinflar para reducir el tamaño del estómago o la cantidad de alimento que entra este estamos viendo una manga gástrica una manga gástrica es un corte en el estómago quitando entre el 60 y el 70 por ciento de éste de tal manera que el estómago queda en una forma tubular o de manga esa es la razón de llamarse manga gástrica y ahora que estamos viendo doctor estamos viendo un bypass gástrico el bypass gástrico es una formación de un estómago pequeño al cual le llamamos pouch el cual deriva esta escasa cantidad de alimento que le cabe directamente hacia el intestino con lo cual reducimos tanto cantidad de alimento que ingieres como la absorción de los nutrientes dentro del mismo y ahora en pantalla esto no es un mini bypass así es es un mini bypass es un bypass modificado con lo cual reducimos la tasa de complicaciones y también reducimos el tiempo de estancia en quirófano por lo tanto es una manera más fácil de resolver el mismo problema por último que tenemos el balón intragástrico el cual es un pequeño globo que estamos dentro del estómago con lo cual reducimos la cantidad de alimento que puede contener la misma cavidad gástrica gracias doctor amigos de un hombre otra vez hemos agregado otro doctor fantástico a esta lista de especialidades que tenemos hoy bariatra mañana quien sabe pero siempre estamos escuchando y tratando de darles lo que pide gracias por estar con nosotros nos vemos pronto bye puedes contactar a todos estos doctores por medio de nuestra red médica usando tu tarjeta de servicios médicos uo medic la puedes adquirir en nuestra plataforma uo medic puntocom hazlo ya inicia sesión y empieza a disfrutar de todos los beneficios hoy mismo con tu familia gracias por escucharnos y y y y y y y